Fue el pasado lunes 5 de agosto cuando Felipe VI vivía su último día, su última jornada en los Juegos Olímpicos de París 2024. Le daba el relevo así a Leticia al frente de la representación institucional de la Casa Real Española durante la celebración de estas Olimpiadas. Ilusionado con las pilas cargadas, habían disfrutado ese fin de semana en familia en Mallorca, en el que también acudió a esa cena Doña Sofía con una pareja de amigos. Y justo hoy se está filtrando una serie de exigencias que habría puesto Zarzuela, en concreto dicen que son exigencias de Leticia, para acudir a estos juegos. Vamos a ver un poco de qué se trata, porque la verdad son cosas que nos han dejado un poco parados. Es bastante curioso porque normalmente, bueno, pues esto viene un poco por parte de diarios republicanos aquí en España. Y en este sentido, pues lo ha publicado una revista bastante benevolente a la hora de informar sobre la Casa Real Española. Hablan de que se han encontrado, reencontrado, mejor dicho, con Amalia de Holanda, Amalia de los Países Bajos, a la que tuvieron durante un año aquí en España, en las inmediaciones de Zarzuela, mientras ella estaba amenazada en su país por la mocromafia. Bueno, pues algunas de estas exigencias son un poco protocolo de seguridad, vamos a decir. Por ejemplo, una cosa que me ha llamado la atención es que deben llevar bolsas de sangre de todos los miembros de la familia real presente en ese viaje. Se utilizaría en casos de extrema urgencia, ya podemos imaginarnos un poco qué tipo de situaciones. Y deben contar con una ambulancia siempre disponible para ellos. Luego llegamos a otros puntos más frívolos, como las bebidas. Por ejemplo, dicen que Leticia pide agua con gas, con una rodajita de limón. Bueno, yo esto también es una bebida que suelo pedir en las terrazas. Y el zumo de tomate. Dice, estos puntos son una serie de cosas que normalmente suelen llevar cuando hacen estos viajes, porque tienen que seguir un estricto protocolo médico. Como hemos dicho, la sangre de los reyes viajan junto a ellos. Siempre debe haber una reserva de sangre preparada para ser utilizada en el caso de que así se precisara de manera urgente. La sangre de Leticia remarcan que es del grupo O positivo, o cero positivo, uno de los más comunes en nuestro país y la menos probable que falte. Y bueno, pues esta norma llegó a consecuencia de que el grupo sanguíneo del emérito del rey Juan Carlos es A negativo. Uno de los menos comunes, que solo tiene el 8% de la población española. Así que, bueno, pues esta digamos que es una exigencia, cuestión de seguridad, algo histórica. Luego, el tema de una ambulancia que les acompaña como en una especie de segundo plano. Por ejemplo, desde el aeropuerto hasta el hotel donde se hospeden o el lugar donde tengan que hacer acto de presencia. Deben disponer de una habitación en urgencias y en planta. Es inflexible que tenga que haber una habitación a disposición en el hospital de la ciudad o en el más cercano para albergar a los miembros que viajen de la familia real just in case, solo por si acaso. Y deben disponer de habitaciones tanto en el servicio de urgencias como en la planta. Al menos dos habitaciones, una para Leticia y otra para Felipe. Ya, bueno, lo que he dicho antes. Esta, esto digamos que estas exigencias que las llaman así, pues se entienden. Pero luego hay otras que son un poquito más frívolas. Por ejemplo, la reina Leticia pide que haya té con bucha, que es una bebida que le fascina y es una de las más consumidas aquí en grandes capitales. Y como he dicho antes, que no falte bichí catalán con una rodajita de limón. Es una bebida de sus bebidas favoritas y la puede consumir en cualquier momento del día, incluso para comer. La disfruta como copa cuando hace sus salidas privadas. Bueno, yo también la tomo, no bichí catalán, me da igual, un poco agua con gas con una rodajita de limón. Te evitas tomar refrescos, te evitas tomar azúcares, a lo mejor cuando sales por ahí. Hombre, para comer yo una bebida con gas, pues no la recomiendo. Y en el caso del Rey Felipe, se habla del zumo de tomate. Es un gusto un tanto excéntrico, ¿no? Porque el zumo de tomate, los zumos si no son naturales, pero bueno, entiendo que a lo mejor, pues eso, pues le gusta bastante el sabor. Dicen que el zumo de tomate, por sus efectos saciantes o saciadores, pues lo que hace de alguna manera es evitar picoteos. Cuando a lo mejor en algún evento, algún acto institucional, pues te entra ahí un hambre, pues para no picar, pues eso, un zumo de tomate parece que entra mejor. Hace de alguna manera que la espera y el hambre, pues no afloren. Seguimos. Acomodación en una sala y un cuarto de baño únicamente para ellos. Dicen que los monarcas no quieren a nadie más en la planta donde ellos están alojados, buscando esa seguridad y privacidad que tanto anhelan cada vez que están fuera del palacio de la zarzuela. Y una que me ha llamado bastante la atención, que digamos que también se refiere un poco a protocolo, dicen que viene heredada un poco de la Casa Real Británica. Y es que los miembros de la familia real deben llevar consigo un traje o un vestido negro por si algún miembro de la familia real fallece durante el viaje. Es un poco agorera esta exigencia. Bueno, por lo visto viene de lejos, dicen cuando la... Sí, bueno, que viene de lejos, de 1952. Bueno, pues estas son un poco las exigencias que hoy se han hecho públicas. No me parece que sea para tanto, o sea, la mayoría vienen un poco por temas de seguridad. Hombre, lo de las bebidas, pues tampoco están pidiendo, quiero decir, yo he visto cosas un poquito más extravagantes. Lo del agua con gas y limón, yo creo que es una bebida socorrida para los que no bebemos alcohol o para los que preferimos seguir manteniendo, digamos, una cosa sana. Pero a la vez, pues oye, refrescante, gaseosa, pues un agua con limón está bastante bien. Y el zumo de tomate, pues oye, tiene ahí su controversia, ¿no? Por el zumo de tomate de supermercado, pues está un poco con muchos conservantes y muchas cosas, en fin. Bueno, otra cosa que me ha llamado la atención, no tiene que ver de aquí con las exigencias, sino con noticias que salen, que es que realmente, bueno, pues muchos portales, un poco que se ocupan de la información de Casa Real, de manera amable, con expertos en Casas Reales y demás, pues hablan de gestos de nuevo enamoramiento entre Felipe y Leticia. Claro, llama la atención esto de nuevo enamoramiento porque se está reconociendo implícitamente todo el asunto del Jaime Burgazo de diciembre. A mí me llama bastante la atención, ¿no? Dicen que en sus últimas apariciones nos ha llamado la atención una mayor complicidad, si cabe, entre ellos, que así lo expresan a través de muchos gestos, y podríamos decir, aventurarnos a decir, yo aquí cito a estos expertos reales, a decir que están viviendo un segundo, un tercero o un cuarto enamoramiento. Ojito con esta frase que es tremenda, ¿eh? Dice una luna de miel que se renueva dejando tras de sí algunos momentos preciosos que no han pasado inadvertidos ante las cámaras. No se nos escapan sus miradas, sus confidencias y sus guiños. Este vocabulario lo suelen emplear un poco toda esta gente que se dedica a la cobertura de Casas Reales y dicen que al final son como pequeñas sorpresas que se escapan a la formalidad del protocolo. Bueno, a mí me parece mucho azúcar. Evidentemente, aquí la policía no es tonta. Desde que pasó lo del tema de Jaime del Burgo, aquí hemos estado dando bastante cobertura a las apariciones que han tenido los reyes, donde se ha visto una evidente estrategia. Yo no dudo que se quieran. Yo no dudo que muchas de las cosas que Jaime del Burgo ha podido decir han podido influir, no sé si negativamente, en la relación. Pero, bueno, yo sinceramente cogemos imágenes de este 2024 con imágenes del 2023, antes de lo de Jaime del Burgo y yo creo que veríamos un poco más o menos lo mismo, ¿no? Es el postureo royal, un poco, que se marcan no solo esta Casas Real, sino todas. Pero, bueno, que me llama la atención que por primera vez se hable de esto, de nuevos enamoramientos, en este 2024, como si hubieran reconstruido de alguna manera la relación. Es bastante curioso. En fin, no os puedo poner imágenes de los Juegos Olímpicos, vídeos, porque no los publica, digamos, Casas Real. Pero, bueno, os dejo estas últimas imágenes que hemos visto de Mallorca, que estas sí las ha publicado Zarzuela y que podemos ver y que podemos analizar. Ya está. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal y más vídeos aquí y en el canal secundario. JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.